Mi nombre es Francisco Parada, soy el médico regente de la clínica empresarial de la UGB. Quiero expresarte la importancia que tiene actuar con medidas preventivas sobre esta enfermedad que se llama COVID-19, que todavía no se ha ido. Hoy por hoy las estadísticas oscilan de 1.600.000 personas empleadas que están incapacitadas por esta nueva variedad. Omicron no te da la sintomatología típica de pérdida del olfato, de pérdida del gusto, de diarrea, sino que se presenta como una gripe, como una simple gripe con un poco de dolor de cabeza, ligera fiebre, aunque no es muy constante, rinorrea, es decir, secreción nasal y alina, un poco de ardor en la garganta y dolores musculares. Una de las medidas preventivas muy importantes es el uso de la mascarilla. La mascarilla tienes que cambiártela por lo menos cada 6 o cada 12 horas, si es de las quirúrgicas, o puedes utilizar una KN95 o la KN, que esta te puede durar 24 horas. Otra de las medidas bastante preventivas que ya las conocemos es la distancia, el famoso distanciamiento social, que la persona, aunque no esté sintomática, puede portar el virus COVID. Otra de las medidas es el lavado de manos y por lo menos que dure mínimo 20 o 30 segundos para el lavado de manos con agua y jabón. La vacunación contra el COVID es muy importante. Otra de las medidas que cuando estornudes o cuando tuesas tú, tienes que utilizar el codo, el antebrazo, o utilizar un pañuelo o una servilleta descartable. Otra medida que cuando te encuentres con esa sintomatología, mejor consulta. No compres medicamentos, no vayas a la farmacia. Recuerda que los servicios que proporciona la clínica empresarial de esta universidad son completamente gratuitos para el que labora o para el que estudia en la Barrios.